Si es verdad no hace falta, mucha falta vas a hacer. Mi comandante me escucha, no me vas a responder. Pero por ti respondo yo, porque ya sé responder. Respondo con las verdades, respondo con mi querer. Respondo con tu verdad, que por fin logré entender. Que nos amaste con locura, con frenesí de tu ser. Que diste tu propia vida, nadie lo puede creer. Tan rápido te no fuiste, soldado patriota fiel. Mi comandante me escucha, muchos no te pueden ver. Pero yo a ti si te veo, cada rato y en tropeo. Te veo en la mañana, cuando empieza a amanecer. Te veo en las escuelas, te veo en el cuartel. Te veo en las iglesias, creyentes, soy de tu fe. Te veo en la calle larga, de sabaneta a pie. Te veo, siempre te veo, como no te pueden ver. Te veo en la canaima, cuando estoy por internet. Te veo por la sabana, cuando empieza a atardecer. Te veo en el trabajador, que cumple con su deber. Te veo en el campesino, produciendo pa' comer. Te veo, siempre te veo, como no te pueden ver. Te veo en cada niño, que sonríe de placer. Te veo cuando cae lluvia, y se me moja la piel. Te veo en la naturaleza, que pide vivir también. Te veo en cada mirada, que tiene cualquier mujer. Te veo, siempre te veo, como no te pueden ver. Te veo cuando veo a mi abuela, pidiendo por tu volver. Te veo en la poesía, escritas en un papel. Te veo haciendo deporte, con el sudor en la sien. Te veo en el urbanismo, para hacernos sentir bien. Te veo, siempre te veo, como no te pueden ver. Te veo en cada estudiante, que lucha por lo que cree. Te veo cada vez que bebe agua, el sediento de tu cena. Te veo en la vía láctea, gigante en un corcelo. Te veo en las batas blancas, queriendo hacer el bien. Te veo, siempre te veo, como no te pueden ver. Mi comandante, ¿me escucha? Mi comandante, ¿me escucha? Dime si me escuchas, hombre. Algunos no te quieren ver. Véanme con el moral que yo aquí he de traer. Y vendrán conmigo a cuesta, Fabricio, Alí y el Che. Y vendrá Simón Bolívar, junto al general Ezequiel. Hueca y Puro vendrá junto, a José Gregorio también. Martí también vendrá, acompañado de Fidel. Mamá Rosa traerá arañas, con el sabor de la miel. Vendrán los pueblos libres, sin cambiar de parecer. Vendrá Chávez al combate, con Jesús de Nazaret. Si yo los veo a ustedes, y ustedes a mí me ven. Véanme porque yo soy Chávez, y Chávez también usted. Porque Chávez somos todos, combatiendo hasta vencer. ¡Viva Chávez, carajo! ¡Viva Chávez!